Hola amiguitos, ay, nini, como están hoy les voy a hacer algo, así que estoy aquí, ay, pues que nini, pues que nini no me deja, hoy tenemos un problema, ¿cuál problema? Pues ahorita, venga, 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 teníamos un problema, se ve oscuro, el problema ya se ve, es el problema era que me lo perdí, me lo perdí de grabar. Pues ya volvió la electricidad, ay no, ay no, ay no, ay no, que se lo quiere con esta niñita, que se lo quiere con ella. Mira, ahí la muestro, mira, ay, mira, mirala, nini está saliendo en Youtube, bueno, así que tengo un láser, míralo, y mira lo que pasa por abajo. Mira, sale, mira, ay no, no puedo, ves que si lo hundes aquí, sale el punto, ay no, ay no, ay no, míralo. Bueno, si como tener un láser, hay que ser, ay no, ay no, mirala, ay no, uff, me metí un susto, uff.